Oye Toli, ¿por qué le pegaste a García, si él no te hizo nada malo? Perdona, hermano, es que ese gato siempre se come todo y no hace nada bueno con nosotros. ¡Cállate, mentiroso, vete! ¡Ah, por favor! ¡Ah, creo que es un buen día! ¡Ah, Toli, ¿por qué lloras? Lo que pasa es que... Normalmente, con solo que siempre le damos... ...siempre que Gar recibe palizas. ¡Ah, eso no es bueno! Seguro que Terren se va a dar cuenta. ¡Tú no te muevas! ¡Está bien, está bien! Esa gata va a aprender lo que va a pasar. Creo que ya no va a pasar nada. ¿Nerman? ¡Mira quién está! ¡Ay no! ¡Ya fallé, ya fallé! Ya fallé, ya fallé. ¡Ay no, hermano! ¿Por qué no hiciste eso a Toli? Sabes que es un koala muy tierno y se mereció mucho respeto, así que ven acá, porque te voy a golpear con mi palo de metal. ¡Ehm! ¡No! ¡Espera! ¡Auch! ¡Para que aprendas!